... Nos hemos juntado para hacer una visita discreta y de una manera pacífica a la frontera de Melilla. Al llegar allí no nos han permitido el paso, se ha creado una comisión de mujeres, ya que nuestra caravana es feminista, y hemos abordado la negociación. Hemos pasado adentro, después de un largo tiempo de espera, y nos han permitido hacer una visita guiada por todas las instalaciones. En el context de la zona del barrio chino de Melilla, s'ha aconseguit passar un grupet de gent, i una altra vegada, quan hi havia la cua de les cordeadores, quan van passant, i hi ha un policia allà que està vigilant com van passant, s'ha tornat a constatar, que ja s'havia constatat abans, és, en primer lloc, com la policia no porta cap tipus d'identificació, no va identificada, en segon lloc, una altra vegada, com l'estructura, diguem, arquitectònica, es produeixen acumulacions de persones que han donat moltes vegades avalanxes, etcètera, s'ha tornat a constatar això, i s'ha constatat i presenciat també situacions d'agressions per part de la policia a les porteadores. De fet, s'ha donat una situació, no?, que es va, diguem, es deixa passar a les porteadores, i en el moment que es talla, no?, sense dir res, ni sense demanar-ho verbalment, senzillament, a cops de porra, no?, i agressions contra les porteadores. Per tot això, no?, s'ha decidit presentar una queixa a la delegació del govern i al defensor del poble, doncs denunciant una altra vegada les situacions que es donen amb les porteadores. 5 mujeres en representación de Caravana Abriendo Frontera en Mugba Sabaldun, ha podido recorrer todo, hemos hecho todo el recorrido, digamos que supervisadas, vigiladas, absolutamente tensas, de ver a este grupo humano tan vulnerable, que está buscándose la vida, que vive amenazada y constantemente supervisada por un colectivo público español, que es la Guardia Civil, y sentimos, además de esa violencia hoy contenida, hemos podido percibir el absoluto abuso de derechos humanos en los que están sometidos. ¡Gracias!